Seguimos trabajando porque las necesidades son muy grandes allá en el norte argentino y bueno, hace poquitos días recibí un camión con donaciones de Jesús María y Zona y bueno, eso lo tenemos guardado y estamos a la espera de un camión para trasladar todas las cosas a Concepción de Bermejo donde fue estos muchachos del centro de cámara de transporte. Marcelo, bueno, ustedes están en contacto siempre, ¿la situación cómo sigue? ¿Qué novedades hay al respecto? Sí, la situación es hasta que no deje de llover, sigue lloviendo y bueno, hay partes que no se habían inundado y ahora están inundadas porque el río va a crecer, es tanto el caudal de agua que ha crecido muchísimo y bueno, hay partes que no tenían agua y ahora están con agua, el impenetrable, el problema que tienen es que no tienen luz, hace dos o tres días que están sin luz, así que bueno, es todo un problema para ellos, ¿no es cierto? Tema de los comercios que hay con cosas, ¿no es cierto? Estos que tienen cosas de vitrinas, ¿viste? Todo lo que tienen que tirar un montón de mercadería, es todo un problema ahora porque no tienen luz allá. Se ha complicado un poco, pero bueno, lo importante es que la gente colabora, sabemos que me acaba de decir que falta un camión para llevar directamente a ese lugar lo que hay en donaciones, pero de cualquier manera ustedes están trabajando ya para lo que es el viaje habitual allá por el mes de julio. Claro, exactamente, para el mes de julio, que es la salida, ¿no es cierto?, al año que tenemos, eso sigue firme con 300 padrinos de niños aborígenes que este año vamos a tener una gran cantidad de gente que va a viajar porque quieren ir a conocer sus ahijados. Así que eso sigue en pie y bueno, y ahora estamos esperando, teníamos un camión, pero bueno, a último momento dijo que no y bueno, están todos con el tema ahora de la cosecha, pero bueno, si algún camión va por aquella zona o cerca de Concepción del Bermejo, que vaya vacío, por ahí, ¿no es cierto?, nos pueden trasladar. Tenemos mucha agua mineral en este momento, agua mineral, lavandina, hay más de 15 colchones y bueno, y es lo que está haciendo falta allá. Lo que se ha notado también es que se ha ampliado la posibilidad, ¿no?, de ayudar, siempre, bueno, si una hora falta un camión aquí, pero me decís que también viajó un camión de Rufino en esta semana. Sí, Rufino salió el lunes con un camión, ellos tenían ya un equipo completo ya, y bueno, apareció el camión y salieron el día lunes, este señor no iba hasta Concepción del Bermejo, pero iba cerca, y de ahí la gente de Concepción, a través del municipio, iban a ir a buscar las donaciones, así que estamos esperando fotos de toda esa movida que van a hacer, ¿no es cierto?, la misma gente que ayudó a estos chicos de, o sea, Gustavo Álvarez, después nos pasan fotos, todo, para enseñarnos, ¿no es cierto?, de que las cosas llegaron. Claro, lo importante es que las cosas, digamos, que la gente... Llegan y son repartidas por ellos. La gente colabora y se entregan. Sí, exactamente, esa es la forma de trabajar nosotros, y es la única forma para que la gente luego, ¿no es cierto?, cuando vos pedís una colaboración, la gente vuelva a colaborar. Y por último, en lo que respecta al viaje de julio, ¿ya interesados en viajar, aparte de vos, a Mir, que te acompañan siempre? Sí, hay muchos interesados, y bueno, estamos viendo la... de una en una trafi, en esta oportunidad, porque tenemos gente de distintas partes del país, porque tenemos gente de Buenos Aires, gente de Santa Fe, gente de Tucumán, gente del lado de La Pampa que quieren viajar, y bueno, y de la zona acá. Entonces, bueno, estamos buscando una trafi para poder comenzar a pagarla y en julio poder viajar.